¡Eh, un poco de atención! ¡Venimos por aquí! Antes de empezar, para la seguridad de mi juego, debemos recoger todas las cosas. Vamos a poner los balones por aquí. Intentamos rápido. Vale, perfecto. Las balones al lado. Globo. Los globos. ¿Qué haré? ¡Alum! Te espero. Vale, ya, todos. Y se metes. Vale, todos los globos que dicen de su peto, va a dejar su peto, lo rojo aquí, azul a la derecha. Vale. Vale, podemos empezar. Bueno, como todo el mundo lo sabe, me llamo Cristo. Carilla. Vamos a jugar a solas, serpientes y pollos. ¡Gallina! Ah, gallina es... gallina, serpientes y pollos. Vamos a hacer tres equipos. Vale. Entonces, uno coge el peto verde, dos coge el peto rojo y tres coge el peto azul. ¿Vale? Uno, dos, tres. 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 Uno, tres. Uno, tres. Uno, dos, tres. Dos, rojo... ¡Tres, va! ¿Qué falta es? Trece,ît. Le pes y lío. Otra. ¿Ofter, va a repetir... ¿Vale? ¡Chin, jarruz! Yo te plats voy a crear una bola quarantada. ¡Gracias! 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 Los verdes que son los galletes en esta área Los azules que son los gallinas Más gananje y nos vemos día ¡Sí! ¡Gracias! 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 Los pollos, los guías, 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 los guías. ¿Vale? Es que nos quedó con ustedes. Escuchadme. ¡Chau! Cuando estamos en nuestra área, el otro equipo no puede guiarnos. Es nuestro campo de protección, vamos a decir. Cuando tiro uno, yo estoy a un pollo. Voy a enfadar, voy a enfadar, lo que cojo. Y le pongo a su condo en la naranja. Y hace... Dice, ¿por qué hace? Cuando tocamos el condo, ya está. Los compañeros pueden liberarte más fácilmente. Sí, pero desde... Ahí. Ahí. Cuando estáis guiados, cuando sois guiados, vuestro compañero puede ayudar a liberaros. Entonces, lo más tiempo posible debemos podernos. ¿Vale? Vale, que no nos gustaría. Ya, ya, ya. Vosotros sí, ya. Vosotros sí. Ya, ya. Vosotros sí, ya. Recuerdas. ¿Vale? Vale. El juego se pasa cuando los equipos ha tirado todo el equipo. Vale. Vamos. ¡Aquí está! ¡No! ¡Aquí está! ¡No! ¡No! Vamos a ver. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 Ahora, que olvidé decirte una cosa. Mi sesión es basada sobre el H2 Situs Fortus de los Juegos Olímpicos que hemos visto en sociología desde el primer semestre. Entonces, ahora yo he dicho el Situs, más rápido. Ahora vamos a hacer el Fortus, lo más fuerte. Entonces, ahora cuando pillo a alguien nos ponemos sobre una línea. Y vamos a empujar. Por ejemplo, yo soy un serpiente, lo pillo a él, si él me gana no lo he pillado y la cosa sigue. Vale. Lo hacemos. Vale. Ahora ha ganado. Entonces, él puede seguir y yo no he pillado a nadie. Vale. Vale. El Fortuza. Y uno, señor, para las horas. ¡Vamos! 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 ¡Espera! 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 ¡Ah, sí! No hay rumbo! Y yo saves una cosa. ¡Lo observa! ¡Los observan! ¡Las horas pasan aquí! b olen